J.D. no daban la ropa aquí, ¿por qué entonces lleva de C. Tangana su outfit? Sí, soy C. Tangana, porque en mi vida todas las mujeres son malas. Soy C. Tangana, porque es escucharte y ya me entra el drama. Soy C. Tangana, porque el público te escucha y ya no dice nada. Soy C. Tangana, porque empecé en el barrio y ya me escucha hasta tu mamá. No me he trabado y lo dicen pa' que el público lo crea. Así que cállate, eres uso de una ocasión, te voy a apodar Balón de Nivea. Pa' que el público lo vea, voy a poner la diferencia pa' que vean. Porque Mencis canta, pero se recarrapea. Porque ellos contigo saltan y conmigo cabecean. ¡Y conmigo cabecean! La vida te rompe, tu pensamiento y tu hipocresía te corrompen. La de la guadaña ha venido muchas veces y de tantas que ha venido ya se aprendió mi nombre. Mencis canta, porque eres un niño rata de laboratorio. Un niño rata de laboratorio, pues lo siento, nene. Esto es lo que pasa si sucede. Tú crees que me vas a ganar, pero conmigo no se puede. Donde reina la flauta, las ratas no se meten. Mencis canta, como se nota que no entiendes de esto, compadre. Aprenda a ponerte bozal y deja mejor que no ladres. Dices que no te tire, pero algo deberías de aplicarte. Que te recuerdo que el asesino no puede vivir sin sangre. Entonces, si quieres con este rap destello, puedo hablarte del rap y aquí ya enseño. No vas a inflar valorarme porque yo pueda ser pequeño. Préstame más atención y deja de hacérsela a ellos. Yo soy la escaladriche, ya te viste en la zona. Y chorreabas más que squirtle junto a mí, te en la llorona. Lo has escuchado, la temática es teatro. Hoy viene Hamlet a asustarte en el último acto. Llévate cuidado, ha salido la marioneta. La cara lisa y el corazón putrefacto. Lleva cuidado que me estás contando. Parece que rapeando dices gilipolleces. Yo estoy bailando en el teatro con los cisnes. Y con tu cabeza hoy me hago un cascanueces. De palo se puede triunfar en la vida. Aprende, soy el profesor suspendo al tonto. Paso de tu vaso, soy tu colmo. Mi cinturón de Oriol y mi golpe es como el cosmo. Porque cada uno es capaz de transformarte en polvo. ¡Lleva cuidado! ¡Lleva cuidado! ¿Qué me estás contando, hermano? Voy a matarte. Teniendo chilo, artillé, me parece que tiene orgullo. No tienes orgullo, la paja te la hace. Mamá, mira a mi picha, que se me baja el capullo. ¡Lleva cuidado! ¡Lleva cuidado! No sigo yo, por eso te lo construyo. No me trago de que no se me baja el capullo. La verdad deja que te lo influya. No le pregunte a mi madre, pregúntale a mi madre. Mirada nunca perdida en tu cima, puesto que cayó el Himalaya tan solo con rima. La diferencia entre nosotros que al alcanzar la cima, tú te quedaste a gusto y yo buscaba más arriba. ¡Lleva cuidado! No voy a ganar la pre porque no soy un prepotente. Esa es la diferencia, la humildad ante la gente, el esfuerzo de la tortuga y la rapidez de la niebre. ¡Lleva cuidado! Mil personas gritan la puta y tú cuando te rompa la nuca. Ha visto mis zapatos, estampa la basura, de pisar la calle, lo que no ha hecho tu gente nunca. ¡Lleva cuidado! Manda cojones, eso es verdad mi brother, me lo has puesto a mí, me lo has puesto en condiciones. Mírame a la cara amigo, de verdad te digo que me hablen de tongos estando de jurado el estrimo. Es imposible, es imposible, es imposible. Si quieres te la rimo con exfimo, sabes por qué no es exfimo ni estrimo porque su ex firmó mi polla cuando acabé contigo. Ahora mismo eres un hombre, claro que es un embarazo, ¿cómo lo ponemos en nombre? Dímelo tú que tienes el bebé, cállate la puta, la verdad que te estremece, con esa tripa estás embarazado de 90 meses. Esa es la moto, ey, lo siento hermano, yo soy el mag, hombre. De moto este chaval se desconoce, ha pasado mucha hambre, no sabes lo que es el chopper. ¿Tienes pavo? De mono tú serías donkey. Y no solo por tu raza, sino por tu lugar de procedencia, eres gasmonkey. Y destrozo a sus vistas, esto es el Pima con el Kiri más raro, yo en la cima al Kilimanjaro. Quiero que reparo, me comparo, si el Dorian me sale un par de malos, digo so, porro, porro, al porro le doy tres palos. Suena claro, yo me proclamo el puto amo, pero porque el fuego son llamas en mis manos, todos los paquetes son el guante LED de etano, y yo con los muñones un puño americano. Sí, claro que sí, esto es la psique y andiña, no sirvió para nada, sí, para sacar cuchillas. Va bien en la batalla, tú eres como Irene Villa, porque pierdes contra mí jugando al pilla-pilla. Eso es una colada, y no vine a soltar chistes, lo veo positivo, ¿tú lo viste? Que estimo y el O, somos unos tíos fitness, eso es un corazón, y ahora mismo me la pela, veo todo positivo, parguera, joder Inver, que bien te salen las chilenas. Así ya te lo digo. Le tiene una sonrisa, el escalero LDN azul, tu padre se fue a por tabaco, y sin embargo el que apareció en un circo fuiste tú. La verdad que reinicia mi puntuación, tú eres un cerdo, metes un acelerón, no me den la brasa que a la brasa tú te cocinó, bienvenido, soy Meliodas, quieres carne, tomas conmigo. Gran cañón, dentro del gran cañón que te pasabas, pana, estás el gran cañón y te crees que tú lo saltabas, pero el problema es que hay una altura gran elevada, que no la alcanzas ni con Rosy dándote patadas. Mira, este es un tonto del culo, que la vio al fin de la verdad que es muy testarudo, no me pongas cara chulo, que solo la ves al fin de tu novia, pensaba que a tu mano la veías más a menudo. Fá bonito que me vas a contar, la boca te la tapo, doyaco, me escapo como el Chapo Guzmán. Si se apagan las luces, las largas que conduces, hermano, se te empiezan a pagar. Contra mí es mejor que no te bruces, en tu cara veo el horror, pero borro horror cruces. Me tiro siempre, te seduce, contra mí brun, literal de brunces. Eh, ¿qué me haces así tú? Si vocaliza como el Wellington Q. Pero una vez que te dé por el ano, vas a gritar, un corrito sano. Espera, no te quiero dejar en derrame. Derrame o derrame, yo no soy Naruto, puto, yo te insulto y digo amen. Después de matarte, te digo kame, kame, jame, mejor llame en ambulancia, estoy matando a este cadáver. Y a la palabra de la citis, te escucha, hermano, mejor sí, escorio, tu culo, por zulo, te metí en un zulo, en sí, te tritulo, fuera de mi territorio. Escorio, un travesti que gesticula, ves que te instula, tú no tienes testimonio. Dentro del manicomio trabajas como esta, porque colega, tú te drogas con extramonio. Menudo puto paquete, eres puto Will Smith, pero por lo novato que eres, eres Will Smith, no te conocen por salir en la tele, simplemente por tu hijo y las drogas que se mete. Yo te lo hago métrico, esto sí es frenético, tus fallos son estéticos, te quedas parapléjico, te mevas para México, yo soy un Ferrari y tú un cani que vacila con su patinete eléctrico. Te lo juro, mi futuro es negro y estarás con un negro en un futuro. Tú dices, dame más, el juego preferido de este, el Black Jack. Claro que sí, frikada, no te enteras, verás como en batallas hoy te ganas, friera. Claro, hermano, que tú aquí eres Tano, pero te profano, yo soy Tano, saciendo de castañuelas. Que me cuentas a ver que ya te jodo al modo, entonces si quieres en esto lo explico mongolo. Hoy tienes suerte y por una cosa solo, que esto es Urba Rooster, no Rafa Amplona, eres la puta de todos. A ver Calvito, esta vez mírame a la cara, y ahora puedes acusar de que las tienes preparadas, tú que quieres un besito no te lo voy a dar ni nada, porque lo que te quitabas ahora no es a la cara. Te lo juro que me lanzo, te encanto, has acabado, tu aliento no me huele porque se ha rigado pescado. Mi aliento no te huele porque no he hablado. El tuyo es el que me huele a pescado, y un poco más y me hablas y me dejas ya tumbado. ¿Qué quieres, que te diga libretero en la cara? Libretero, pensadas, pensadas, preparadas, quieres algo más, lo demuestras en personajes y a la cara. Lo demuestro en personajes y cuando el Santi bajaba, porque a las competis de calle todas las ganabas, y tú cada vez que bajas recibes una follada, pasa al menos de ronda a Kevin Laden por la aduana. ¿Por qué no les dices a ellos lo que luego pensabas? Es que la mano que te da de comer al final ha resultado que es la misma que te apuñala. ¡Guau! ¡Que te apuñala! Tanto grito para al final esa mierda y no decirme nada. Mejor te callas, Bin Laden por la aduana, yo sí soy Bin Laden, porque el Hander os ama. ¡A todos! Estoy en calle, hoy ha venido del Mestalla, no me rayes. Mejor que tú te calles que hoy ya vengo en falla. Mejor reventarte en la calle y a los super sallas. Mejor que estaогод назвada bien, lo demuestra, tenera arrestada por la aduana. ¡Padre oncená! Ho ibártate en la calle, hoy ha venido del Mestalla. Lo demuestro en la calle giocao. ¡Te da vas a hablar como el Espírita toda la antena! Gracias por ver el video.